Fiebre, perdó el sentido, me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo Y sabes, no tiene cura, y voy perdiendo los modales, educación y compostura Fiebre, que no descansa, y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda Y sube, a 40 grados, me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día pensando en ti Y en tus ojos viejos y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis penas Y cúrame suavecito que solo tú tienes la receta Yo tengo un padecimiento en el corazón Tú eres mi receta Fuiste el doblete Demasiado caliente Que rica la cara, nadie la para, temperatura sube como desierto de Sahara Ella escucha mi música y se encendió Te hago el mano y el motor lo prendió Dale cúrame, desnúdate Enfócate, ven, dame un cance, solo revélate Tú y tus amigas están sudando Yo te sigo mirando, te sigo imaginando Porque no te quieras conmigo Baby, tú eres fuego que quema Es que tu cuerpo es adictivo Y eso a mí me causa problemas Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta Confía en mí y ya verás Que conmigo se detiene el tiempo y quedarás Adicta a mí, sin tocarte me caliento Quítame esta febre y mátame las ganas Es una llama que solo tu cuerpo caga Yo quiero sentir los besos mojados Quítame más de ti Llegate en el momento indicado Yo me la paso cada día pensando en ti Y en tus ojos negros siento risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito todo este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito que solo tú tienes la receta Tú eres mi receta Y en tus ojos negros siento risa